pues es bastante simbólico de lo que se está pasando por la cabeza y han unido, es decir, el Distrito Militar Occidental. ¿El Distrito Militar, quieres decir, o el Oblast de Leningrado? No sé si lo llaman al Distrito también. Sí, sí, porque antes el Distrito Militar Occidental, estaba muy decuarnecido, solamente había, es decir, la división era transportada en Peskov y había una brigada mecanizada en la frontera con Bielorrusia. Después estaba el primer ejército de tanques de Moscú, el Distrito Militar Occidental, y después también había una brigada de infantería junto a San Petersburgo, junto a la frontera finlandesa. Tenía algo muy pequeñito. Y ahora van a desplegar allí una enorme cantidad de unidades militares y además lo han puesto todo dentro de un, es decir, de un bando conjunto, que va a tener una, es decir, están apuntando a Polonia y los países bálticos, algo que no hacían antes de la moción de Ucrania, donde estaba casi la mayoría de ese poder militar dispersada por Siberia o apuntando a Ucrania. Y ahora, como están indicando su postura militar, y además van a tener fuerza para ganar a Ucrania y para ir alimentando esas nuevas unidades militares y, por tanto, si pierde Ucrania, Macron sabe que después va a tener que ir una guerra por los países bálticos. Él lo sabe. Porque Rusia va a tener esa intención. Aparte, ya en diciembre del 21 exigió que la OTAN se retirara militarmente a las fronteras del año 96. O sea, si no crees que una jugada de ese tipo de Rusia tendría muchos... O sea, quiero decir, como una posibilidad que está ahí, desde luego. Ahora, ¿no crees que hay una cantidad enorme de incógnitas en esa jugada? Es decir, en Estados Unidos se puede poner de perfil, pero de ahí a no vender productos a Europa, por ejemplo, militares, no me parece muy difícil, ¿no? Luego tienes una frontera enorme con la OTAN, no sabes cómo van a reaccionar tus suministradores de propelentes y todo eso, que no están todos en Rusia, y que además Europa puede pagar más dinero por todo ese propelente para artillería. Luego China no sabes cómo se va a aportar, si le va a vender artillería, por ejemplo, a Europa incluso, aunque sea un poco loco, la verdad. Pero luego además no sabes a qué ritmos vas a avanzar. O sea, yo lo entendería para una guerra limitada en los países bálticos, destrozar el artículo 5, pero de ahí algo a llegar a Berlín o algo así... No, yo no he dicho llegar a Berlín. Yo he dicho que tendría la capacidad... Ah, vale, yo estaba pensando en algo de llegar a París o a Berlín o algo... No, 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 he dicho que van a tener la capacidad... ¿A qué te refieres a derrota? Sí, dime, perdón. Vamos a ver, lo que han dicho los rusos, abiertamente. Ellos quieren que se retiren las fronteras a los años 96 y probablemente quizás quedarse con los países bálticos, ¿no? O poner el gobierno de los títulos. No sabemos exactamente de manera concreta. Lo que dije es que tendrían capacidad para laminar a los ejércitos europeos. Los destruirían a todos, sin ayuda americana. Los destruirían, es decir, ganarían. En el caso de que tampoco toda Europa Occidental, ya no me había dado el ejército español, yendo en masa a defender a Polonia. Pues no, vas a tener que quitar mucha de la ecuación de la defensa europea, ¿no? Después, la capacidad de proyección de las fuerzas europeas a nivel de batallón, de batallones que realmente puedan ir a combatir, son muy bajas, ¿no? El Reino Unido... ¿Es que viste algún artículo, de hecho... Sí, el famoso artículo... En el político me suena alguno también. Y en el ejército europeo. El ejército es el famoso de la quimera de la autonomía estratégica europea, que fue del año 2020. En la defensa europea creo que tenías uno... Por favor, sigue, sigue, por favor, lo busco por curiosidad. Pues, sí, ahí había un estudio de la RAM que decía que el Reino Unido solamente puede sostener en combate el equivalente a una brigada disminuida, Francia a una brigada mecanizada, y Alemania, pues algo por el estilo, ¿no? Ten en cuenta que la cantidad de tanques que tiene Francia, o que tiene Alemania, o que tiene el Reino Unido, no da para más. No da para más, porque tiene que tener a los 50 tanques o 40 y pico de un batallón, más los que no terminan de funcionar, más los que se van destruyendo y se van reemplazando, ¿no? Pues si tenemos alrededor de cada país grande europeo unos 200 tanques, pues da para lo que da. Y, por tanto, a nivel de batallón, a nivel de número de batallones movilizables, estamos muy por debajo de Rusia. Muy por debajo, ¿no? Y después también lo que te digo, que van a estar, es decir, las Fuerzas Aéreas Europeas, aunque en el balance militar sale que tenemos muchos más aviones, ¿no? En realidad, esos aviones se van a quedar sin municiones muy rápidamente. Sin Estados Unidos. Sin Estados Unidos, evidentemente, la situación se restablece. Pero de ahí puede ganar Trump la elección. ¿Entre Estados Unidos, qué quieres decir? ¿Que envíen fuerzas o que venda material...? No, no, que envíen fuerzas, porque que envíen material puede sostener el frente un tiempo, pero va a pasar como en Ucrania, que te queda, es decir, va a tener que ir siguiendo terreno. Sí, creo que es el artículo este que hiciste sobre Defender Europe, las maniobras y comentas de raíz de eso. Ese es el que escribe en Política del Rumi sobre Defender Europe. Ahí Estados Unidos, es decir, hace maniobras para defender Europa, los ejércitos de Europa occidental, todo el mundo sabe, que serían muy insuficientes para defenderse de Rusia y hacen falta cientos de miles de soldados americanos para hacer frente a Rusia. Y lo que hacen las Defender Europe es como las maniobras reforgen, básicamente coger el material preposicionado y traer otras unidades más en bloque a Europa occidental y en unas pocas semanas poder tener un ejército bastante grande para frenar al ejército ruso. Pero es que, ya te digo, sin Estados Unidos, es que Rusia se termina imponiendo a cualquier tipo de coalición militar que pudiésemos oponerle. Entonces tenemos dos opciones, luchar para terminar perdiendo, rezando para que Estados Unidos se termine implicando, etcétera, o ceder a las pretensiones rusas. Entonces, pues de ahí que se está planteando lo de los 100.000 millones y que a Macron le salga a cuenta hacer el cálculo de ir a combatir ya para evitar ese escenario y tener a Rusia entretenida en Ucrania. Antes que Rusia ganando en Ucrania, que esté tres o cinco años rearmándose y entonces ya pueda lanzar un ataque contra Europa porque en el caso de que gane en Ucrania, ese es el plan ruso. El plan ruso es un nuevo y alto. Es decir, eso que se le quede claro a todo el mundo. Rusia no se va a parar en Ucrania. Si tú le dejas a Putin, te va a terminar invadiendo Moldavia, va a terminar pidiendo algún tipo de constitución en Europa Occidental, ya sea territorial o una mezcla de pequeños aspectos territoriales con neutralizaciones geopolíticas, decretando la Unión Europea o decretando sobre todo la OTAN, más que la Unión Europea en sí. Y ese plan, es el plan ruso. También es el plan que tienen muchos nacionalistas rusos. Estamos hablando de lo que antes de la guerra de Ucrania era sonar un poco a política ficción, pero es lo que tienen en mente. Yo te digo, por eso lo que dice Macron no es ninguna tontería. Y de ahí que su jefe de Estado Mayor hablara con otros jefes de Estados Mayores occidentales de Europa Occidental para terminar mandando otros pasos allí. Y no es una crisis militar que se haya inventado. Es algo real. Es algo real. Y también el servicio de inteligencia alemán hace pocos días se supo a través de Bloomberg Alemania, de la sucursal que ellos tienen allí, vieron los planes de la inteligencia alemana. Y ellos en ese informe decían que Rusia podría terminar atacando Europa si ganan en Ucrania. O sea, no estamos hablando de un Sintan con fama al Congno que estamos en el año 2016 todavía y si no Rusia va a atacar a los bálticos porque va a hacer unas maniobras militares. Cuando aquella famosa polémica del 2017 de Zapad, de las maniobras Zapad que habían Sintan un poco exagerado. como que ellos iban eso era una excusa para el día siguiente atacar. Es una locura. Pero la situación ha cambiado mucho. No estamos en el 2016 o en el 2017. Estamos en otro momento. Y lo del informe de la inteligencia alemana, probablemente los datos de información que manejaba ese informe fuera lo que leyó Macron en su momento. hace algunas semanas. ¿Algo? ¿Algún tipo de interceptación de decreto secreto que firmara Putin? ¿Algún tipo de elemento de juicio indiscutible, debe haber caído en manos de las inteligencias de los servicios occidentales para que los líderes de un día para otro ya se hayan tomado en serio esto que algunos veníamos diciendo hace un tiempo después de que comenzó la invasión y que Rusia tiene una actitud imperialista muy fuerte? Y la entrada de tropas francesas implicaría directamente en el conflicto de Ucrania. Entonces, lo ves factible, ¿no? De darse ese caso. Que mañana la legión extranjera esté combatiendo en... Sí, si Ucrania, es decir, no le llega la munición suficiente y se derrumbe, pues sí será ya el caso. La cosa es que lleguemos allí y todavía estamos a varios pasos, ¿no? Para llegar a ese escenario. Pero no es que vaya a ocurrir dentro de un mes. O sea, yo me lo imagino más bien... O bueno, perdona, dime, 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 disculpa. Sí, 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 eso que no me lo imagino para dentro de un mes. Bueno, no sé cuándo puede ocurrir, igual no termina ocurriendo. La fase crítica es, aparte, se decía que iba a ser hace un mes y medio, y se decía que iba a ser verano de este año. Algunos dicen que eso iba a ocurrir antes, una ventana de oportunidad en el que el ejército ucraniano básicamente se quedaba sin municiones, ¿no? Y se terminaba derrumbando el frente y era una ventana de oportunidad hasta el año 25, ¿no? Que iba a tener el ejército ruso. De ahí que... De ahí lo de Macron, ¿no? En fin, y lo de los países bálticos y lo de los países nórdicos, que son otros países que no son polacos exagerados, histéricos, ¿no? Los países nórdicos también están con informes de inteligencia que alertan de ese escenario, ¿no? Entonces, si se llega a ese escenario, de ahí las advertencias de Macron de que no es impensable y no habría que excluir de la mesa lo que le dijo a unos periodistas, ¿no? Una reunión la semana pasada que se publicitó, ¿no? Creo que fue el jueves o el miro, creo que no recuerdo ahora, de que no es impensable mandar tropas y que habría que dar esa señal a Rusia de que no llegue demasiado lejos, ¿no? Porque entonces eso implicaría una intervención militar. Yo me lo imaginaba más bien como, digamos, si se produce tal derrumbamiento, ¿no? Y para evitar una derrota total de Ucrania, una intervención que llegue, por ejemplo, al Dnieper, ¿no? Entrando ahí un poco como en los Balcanes, ¿no? Cuando se produjo aquella situación que llegaron los rusos, luego la OTAN, es decir, pues eso, que lleguen unidades motorizadas francesas a toda velocidad de Kiev que se planten luego a lo largo de todo el río Dnieper y fuercen establecer ahí algo. Pero claro, ya que lo haga la OTAN, es difícil por la naturaleza de la organización y por todo. Entonces, tendrían que ser países de la OTAN unilateralmente tomando esa decisión y eso genera dudas. Entonces, tú lo ves... Sí, perdona. Sí, eso desmembraría, no desmembraría, no es que la OTAN se vaya a derrumbar, pero generaría flexiones políticas internas dentro de la OTAN muy graves porque Estados Unidos ha dicho que no apoyaría esa medida, ¿no? Tendrían que ser solamente países europeos por su cuenta, como cuando Reino Unido y Francia atacaron a Gaddafi por su cuenta y iban a perder la guerra y tuvo que venir Estados Unidos detrás, ¿no? Sería una estrategia catalítica porque lo que haga Francia y lo que hagan batallones polacos, etcétera, no va a cambiar el sentido de la guerra, básicamente por los problemas que te comentaba. Podrían sostener el frente durante algunas semanas, algunos meses, ¿no? Pero Rusia se terminaría imponiendo. No, pero me lo refiero más que ellos piensen por lo que sea que puedes hacer eso y que los rusos no se van a atrever a pasar de ahí. Sí, sí. ¿Es lo desviable o te parecería una tontería? Yo creo que... Bueno, no sé lo que piensan los franceses, evidentemente. Es decir, no sé qué pensaría Macron al tomar esa decisión, o qué está empezando Macron cuando dice esas cosas. No sé si está siendo una estrategia de tripware, de como cuando los rusos, como tú comentabas, mandaron a un puñado de compañías al aeropuerto de Prístina para paralizar la guerra y que... Y es decir, paralizar un poco la OTAN, pues eso, una especie de... O como cuando Atenas mandó trirremes a Eugenia, ¿no? Para evitar que Corinto terminara imponiéndose, ¿no? Y solamente iban a impriminar este tipo de medidas con cuentagotas, ¿no? Mandó algunas tropas para mandar una señal y evitar una escalada, ¿no? Eso ya lo... Los que vi a tus hijos, ¿no? En su guerra del Perón, todo ese tipo de medidas geopolíticas, pues estaban ahí, ¿no? Al final acabó como acabó, no fue suficiente y hubo una gran guerra general en Grecia, ¿no? Y aquí yo creo que no soy muy partidario de este tipo de estrategias, es decir, deje de algún obstáculo, un tripware, porque yo lo compré pero igual Macron está pensando en eso, que le va a meter el miedo a los rusos y los rusos se pararían. Yo creo que si son realistas los rusos no se iban a parar ahí. Básicamente no creo que piense eso porque él sabrá que las intenciones rusas no solamente son de Ucrania sino hasta Centro Europa, no me refiero de invadir hasta Centro Europa, sino de cambiar el orden geopolítico, ¿no? Porque el pacto de Varsovia, había tropas soviéticas pero no se anexionó el pacto de Varsovia, ¿no? Menos la parte de Rumanía que fue Moldavia y tal y sería más bien una estrategia catalítica, es decir, sabiendo que Macron conoce las intenciones del Kremlin, ¿no? Y la línea dura de que se expandir tanto territorial como geopolíticamente la influencia rusa sería una estrategia catalítica de provocar una intervención americana posterior, ¿no? Para evitar como lo que pasó en Libia, para evitar que fueran derrotados, pues al final Obama ayudó a Sarkozyno y aquí pues sería algo por el estilo, ¿no? Yo imagino que si son realistas pensarían eso, básicamente porque Putin no se va a disuadir por 2.000 o 5.000 de una brigada que será lo máximo que pueda desplegar Ucrania de fuerzas terrestres, ¿no? Lo cual es algo más que eso por las consecuencias, Que luego eso pueda acabar arrastrando de verdad a Europa a la guerra, claro, a un esfuerzo industrial real, cuando ya tiene media Ucrania, ¿no? O sea, o quizás tiene, no sé si lo planteas también, pues que tenga dudas, no sepa exactamente, también es una manera de ver los rusos hasta dónde están dispuestos a llegar, si se atreven de verdad a ponerse a matar franceses, por ejemplo. Yo imagino que ellos dan por descontado que eso llegaría al caso, no se van a perder. Por lo que te comento, las intenciones de Putin son de incluso de ir a una guerra contra la UTA. Si se da la oportunidad política, como que Estados Unidos se ponga de perfil, etcétera, estaría, ya tiene tomada la decisión. Él cree que está en guerra, cree que está en guerra con el síndrome. Tan claro, o sea, lo veo como muy monolítico, muy, ahora hacemos esto, mañana esto, cuando llevas dos años para capturar nada del Donbass, o sea, ¿no te parece como muy joder, a largo plazo y habrá que ver ahí como para que lo tengan tan claro? No, al contrario, pueden aguantar años porque lo tienen tan claro. Si no tuviesen claro, después de los primeros reveses, pues se hubieran tirado, pero como tienen claro cuál es el objetivo final, más allá de las adversidades que puedan tener durante unos años, están viendo a muchas décadas vistas y básicamente a cambiar, es decir, a emplear la cantidad de tiempo que haga falta y la cantidad de recursos necesarios. Están dispuestos a sacrificar, bueno, ya lo ha demostrado Putin, esto es como una cuestión de análisis, están dispuestos a sacrificar un futuro próspero con Occidente que podría haber tenido Rusia, con tal de mantener su visión de lo que es el destino ruso, que básicamente empieza por controlar Ucrania o por no perderlo y eso ha arruinado ya las reacciones con Occidente durante muchísimos años, eso es para siempre, lo veremos, pero es un, es decir, lo tiene muy claro y eso explicaría que puedan estar cuatro años más combatiendo en Ucrania y que después de esos cuatro años se lanzarían contra la OTAN porque tienen muy claro cuáles son, cuáles son sus objetivos. Pero eso asumiendo todo el escenario de que gana Trump y se pone de perfil, entiendo, que ya es una cosa que no depende de ellos, claro, de entrada. Si está Estados Unidos ahí, evidentemente no creo que se vayan a atrever, pero aquí estamos hablando, evidentemente, todo es, si está Estados Unidos comprometido con la defensa europea, pero eso es una esperanza, es una esperanza que tiene Putin de que gane Trump y que también Trump tome esa decisión porque puede ganar Trump y Trump dice una cosa y después hace la contraria, o dice dos cosas al mismo tiempo porque Trump en su presidencia ha cambiado de opinión de un día para otro. Entonces, no voy a intervenir en Ucrania y al día siguiente pues sí voy a intervenir en Ucrania. Entonces, tampoco hay que tomarse al 100% en serio, es decir, a saber qué es lo que se le puede pasar por la cabeza a Trump. Pero tiene esa esperanza con Estados Unidos inviable. Ellos saben que no podrían ganar una guerra contra Estados Unidos, pero contra el grupo occidental en conjunto... Bueno, una guerra limitada igual hasta puede caer si no les da tiempo a movilizar, ¿no? ¿O sí? Los Bálticos son muy bien. Sí, sí, claro, eso es una cosa que... Es el contraataque luego lo que... No, perdón. Claro, es que son muy pocos kilómetros, son muy pocos kilómetros que tendrían que atravesar el Báltico y hay muy pocas unidades allí, ¿no? Es decir, podrían laminar las fuerzas actualmente que hay en los Bálticos y en la sección de Polonia, ¿no? Donde está ahí una brigada americana allí, cerca del este. Es posible que tuviesen... Es decir, lo que tú dices de la guerra limitada, ¿no? Que destruyesen todo lo que hubiese por ahí en unas cuantas semanas de guerra y llegar al mar y terminar ocupando los países bálticos y después plantear un dilema, un hecho consumado, ¿no? Un hecho consumado a Estados Unidos. Yo estaba hablando de una guerra general, una guerra por los países bálticos. Tendría militarmente cierta lógica. De ahí que habría que incrementar muchísimo el desplique militar occidental en el este de Europa. A medida que Rusia, si termina teniendo éxito en plantar la base industrial de defensa en la cual está invirtiendo desde hace un año y pico, si tiene éxito en sacarla adelante y que eso suministre a las unidades que quiere colocar entre San Petersburgo y Esmolenko, ¿no? Y reconstituir el primer ejército de tanques, etcétera, no es suficiente lo que vamos a tener allí. Porque esas fuerzas eran algo simbólico. Era un tripware lo que había ahí. Entonces, pues habría que desplegar o sencillamente ir a la guerra en Ucrania, lo que dice Macron, ¿no? Y combatir allí. Combatir en Ucrania antes de combatir en los bálticos. Pero una guerra limitada como me preguntaba con la OTAN en todos los Estados Unidos por los países bálticos pues podría ser. Podría ser, yo lo diría poco probable, pero podría darse el caso. ¿Y con Estados Unidos hay la acción de los franceses, por ejemplo? Entonces, ¿tú qué riesgos ves? Ves, y ahora conectándolo con el tema nuclear, ¿no? Entran tropas francesas hasta el Dnieper, Estados Unidos está normal, con un Trump algo ambiguo, pero por ahora tampoco han dicho que no respalden la OTAN o algo así. Y Rusia decide atacar a las tropas francesas, que detrás además seguro que van polacos, bálticos. ¿Se atreverían los rusos a atacar a las tropas francesas? ¿Si no habría escalada nuclear? No habría escalada nuclear. Es decir, de primera entrada. No sé lo que pasaría tres meses después de eso, de los primeros disparos, pero los primeros disparos no habría una escalada nuclear. Yo creo que eso es un escenario completamente ridículo. Básicamente porque lo más probable en batalla puede pasar cualquier cosa, pero lo más pensable después igual resulta que llegan los legionarios franceses y arrasan con el éxito ruso y llegan a Moscú, ¿no? Hay una desbandada y tal. Bueno, después en batalla es que a veces es el caos, ¿no? No suele ser una tradición francesa esa. Por favor, continúe. Bueno, Napoleón llegó a Moscú, que los franceses han ganado muchas, ¿no? Y nos han ganado a los españoles, ¿sabes? Que todos tenemos los del 1940. Y no fue del único sitio del que se tuvieron que ir. Ya, ya, claro. Moscú, perdón, París. Ok. Es decir, en batalla puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero lo más pensable es que no tengan un efecto decisivo lo que hay esas tropas franceses y otras más polacas. que salen allí. De ello, probablemente que pierdan, ¿no? Que vayan a tener que irse yendo un poco de terreno, más o menos como está haciendo el ejército ucraniano al oeste de Advivka actualmente, ¿no? De una manera